Yo salgo cinco y media de la mañana y ya es un riesgo. Y a veces hay personas debajo del puente para lo que hay que cruzar al otro lado de la vía. Son los hacheros que jalaron los cables y levantaron las tapas ahí y se llevaron los cables de las luces, de las luminarias. Todo esto no tiene luz tampoco. La noche es oscura, todo, todo el área de los puentes no hay iluminación. Fue algo ocasional, recién prácticamente, es la primera vez que pasó eso. Y ahí es más en los cortes de luz. Han soldado también las tapas, si han soldado para que no las levanten. Pero parece que esas de ahí justamente no estaban soldadas. Y las levantaron y justamente jalaron los cables. Es demasiado peligroso. Sí, se hace peligroso. A veces salen a entrar ahí metidas debajo del puente, te pueden robar. La venta sale del comisariato. Yo vengo comprando y vengo rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!